Arranca nomás Arranca nomás Arranca nomás Arranca nomás Arranca nomás Arranca种 Arranca nomás Música Música Buenas tardes Música 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 Día que voy a tener mirada a tu lujo y si me gustó Por la demonía Hay días para que no sabía, hay días sin que hay poco para ver Hay días que se tocan mucho dar, hay un deseo que no sienten ¿Qué pasa un fin? Hay días para que no sabía, hay días sin que hay poco para ver Hay días que se tocan mucho dar, hay un deseo que no sienten ¿Qué pasa un fin? También hay un deseo que no sienten ¿Qué pasa un fin? ¿Qué pasa un fin? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Ya sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te supe dar Carcelaron todas las luces Describiendo tu silencio amor Yo sé que nadie ha conocido No hay palabras que te hace quedar bien La espirrosa preferida Es mi mejor canción Que recuerdo de tus sueños Ahora que te estoy perdiendo Que recuerdo de tus sueños 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 Y me doy un solo beso a nuestro amor Recuerdo en mis años de amor Amor, no sé cómo llegamos al final Yo nunca te quise lastimar Mi lastimosa prenecedida Es de mi mejor canción Recuerdo en mis años de amor Y me doy un solo beso a nuestro sueño Ahora es lo que se sonde Tengo tres cuerdos en mi mejor Y no puedo creer en tus besos Y me pago en todo tuyo Y me doy un solo beso a nuestro amor Y me doy un solo beso a nuestro amor Y me doy un solo beso a nuestro amor Y me doy un solo beso a nuestro amor ¿Nos vemos? A programme deocalypse Pañuelas El del bottle Na Coleman Rechad ¡Gracias! 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 No, 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 no. Sabe a la noche, ya busca qué decir, después se maquina y peina su largo pelo y me pregunta si me veo bien. Le digo sí, este es para mi Dios, amor. Le digo sí, este es para mi Dios, amor. Le digo sí, este es para mi Dios, amor. Le digo sí, este es para mi Dios, amor. Le digo sí, este es para mi Dios, amor. Le digo sí, este es para mi Dios, amor. Le digo sí, este es para mi Dios, amor. Le digo sí, este es para mi Dios, amor. Le digo sí, este es para mi Dios, amor. Le digo sí, este es para mi Dios, amor. Le digo sí, este es para mi Dios, amor. Gracias por ver el video.